Mazatlán Sin, después de cuatro largos años de esfuerzos y aprendizajes adquiridos, los estudiantes de la generación 2014 a 2018 de la Escuela Normal del Pacífico culminaron su formación académica en esa institución como docentes de nivel primaria. María Millán y Edgael Martínez Con mucho orgullo y acompañados de sus respectivos papás acudieron a la ceremonia académica, donde escucharon el último pase de lista y recibieron su constancia de manos de los directivos de la institución. Luis y Misael Ángel con Paola Osuna Durante el evento también escucharon las palabras de despedida del director, quien los invitó a ejercer con amor su profesión y a compartir sus conocimientos a sus próximos alumnos. Y Chali Zárraga, Edith Hernández y Fernanda Hernández Al finalizar la ceremonia, los jóvenes maestros se tomaron la fotografía del recuerdo e intercambiaron con nostalgia abrazos y buenos deseos. Claudia Hernández, Brenda Gutiérrez y Kenneth Gómez Gabriela Raygoza, Esperanza Tortolero y Carla Jiménez Directivos de la institución e invitados especiales en esta nota Sociales Mazatlán Graduación Escuela Normal del Pacífico Acto Académico A la ciudad de 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 la